Acá no vino? No. ¿Te he visto todos los huevos? Los huevos con cebolla y los fritos, bien por acá. Sentimos ahora mismo, ahora mismo, mira, ahora mismo. Está ahí, el sábado que me dicen se va tú. ¡Ah, ya! ¡Ando es deliciosa! Si se que ocurre el platanito, así, para abajo. Si, está bien. Se mete a las 7 de la mañana y sale de ahí a las 6 de la tarde. Si, está bien. ¿No es? Se le está dando turismo el tipo. Muy bien, abuelo. Te agradezco. Yo te hago títulos, hermano. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Ya tan rápido el menor? Esa barriguita que tiene. Si, está bien. ¿Es tuyo? Si, puede creyéndome que es tuyo. Lo que me hace, me hace 200 pesos hoy en el... Maricón, 200 pesos tuyo y no hay problema que darle. El problema es que me habló el nieto hoy por la mañana. Renato, comete la vaina y no te suena tanto. No, papi. No, papi. Mira, quien que emisione de comida es un pájaro, maricón. ¿Un pájaro, maricón? La comida no se emisiona. Porque se lo haga nada. ¿Tienes miedo? No. Si, si ahora hay un reto de comida, tiene igual que la comida real. Si no, te voy a dar 100 pesos, póngame amón, así como salami, queso y pan para el... ¿Vale? Chequea la ayuda. Si no, déjame, toma ese queso. Y compra cualquier cosa. Toma la... Cómeme salami, queso y pan para el comer. ¿Pan? Pan, salami, queso y eso voy a comer. ¿Y por qué? Por lo menos quiero comida de zapato, que es el maricón. ¿Pero tú no quieres meter con los fritos, hermano? Eh, frito. ¿Quieres meter con los fritos o con jamón? No, mucho de frito con jamón. ¿Con jamón? Si, está bien. Después vamos a un frito de plata, ¿no, hijo? Está bien. Menor, peor, ¿eh? ¿Sabes lo que te pasa?